Lo he vuelto a ver En aquel viejo bar Buscando entre sus recuerdos Tardes de glorias que cortó el azar Con un cruel golpe certero Siempre sentado en el mismo rincón Con un vaso entre sus dedos Imaginando que de nuevo está Sobre la arena de un ruedo Se ha levantado con dificultad Casi arrastrando su cuerpo Tiene que hacerlo para demostrar El arte que lleva dentro Borda en el aire un pase natural Como él solo sabe hacerlo Nada en el mundo le puede quitar La magia de aquel momento Su bastón es la espada que da la muerte Al toro que una tarde cambió su suerte Ve como su figura En la noche se pierde Sin que una vez más pueda detenerle Pueda detenerle Pueda detenerle Pueda detenerle Como aire de entre las manos Hay cosas que no se olvidan Y las sombras del pasado Te vuelven a abrir la herida Y su mirada se hace de cristal Cuando comprueba en silencio Que apenas puede en sus débiles pies Mantener firme su cuerpo Brilla en el aire Como un resplandor Los momentos que se fueron Su capa blanca de luna quedó Tendida sobre el albero Su bastón es la espada que da la muerte Al toro que una tarde cambió su suerte Ve como su figura En la noche se pierde Sin que una vez más pueda detenerle Pueda detenerle Pueda detenerle Pueda detenerle Su bastón es la espada que da la muerte A la muerte Y la muerte Gracias.